Diálogo Abierto De la ciudad de Barquisimeto Les saluda Beatriz Rodríguez y será un completo placer acompañarles el día de hoy Adelante, bienvenido, gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias, un honor para mí estar en Somos TV Y una entrevista con usted como periodista Encantado de estar con ustedes Muchas gracias por ese recibimiento y ese saludo, señor Rafael Bueno, comenzar a conversar un poco acerca de la situación que atraviesa El sector ganadero del país en este momento Se han visto muchas denuncias en cuanto a las irregulares Con el sector cárnico, sobre todo Problemas con el abastecimiento de este producto Que forma parte de la cesta básica Importante en el plato de todos los venezolanos De las familias venezolanas Hablar un poco acerca de ese tema Cómo se ha presentado la situación para aquellos ganaderos y empresarios De este sector del país Bueno, yo creo que este es un problema que afecta a todos los venezolanos A los consumidores, que son al final de cuentas los principales perjudicados Y quiero recordar algo Cuando yo me tocó el honor de ser presidente La Federación de Ganaderos de Venezuela En el país teníamos necesidad de importar Alrededor de un 60 y pico, 70% de la carne que consumíamos Y solamente nos abastecíamos en un 35% Se tomaron una serie de medidas en aquel entonces Con una clasificación de carne Que se inició en el 76 Y 25 años después En Venezuela no solamente nos autoabastecíamos Sino que salimos por primera vez a exportar carne Para otros países de la región Por primera vez en el año 98 Sacamos 4.000 toneladas de carne para exportación Es lamentable que por las medidas económicas equivocadas Del actual gobierno Estemos en este momento nuevamente dependiendo de importaciones En un 60% para abastecer a Venezuela Hemos lapidado puestos de trabajo Que eran ocupados por venezolanos Con la intervención de una serie de fincas Que hoy lamentablemente no están produciendo Lo mismo que producían antes Y estamos entonces dependiendo ¿Y a qué se debe esa caída de la producción? ¿Cuáles son esas medidas que quizás han amenazado Y de alguna forma desmejorado El nivel que se mantenía en Venezuela Al punto de llegar a ser exportadores De este importante producto? Bueno, primero que todo Empezaron con la intervención de fincas En plena producción Con lo cual esas fincas Que están hoy intervenidas por el gobierno Ninguna produce ni siquiera exactamente igual que antes Por el contrario, han disminuido enormemente Acabando con fuentes de trabajo Y acabando con el abastecimiento de carne Que producían para Venezuela Y parte también de la producción de leche Adicionalmente a eso Unas regulaciones que no se compadecen con la realidad Si a usted le regulan un producto Por debajo de lo que le cuesta producir Estoy seguro de que nadie invierte O se mete en un negocio para perder La prueba la tenía una cuña del propio gobierno Cuando trataba de justificar O ha tratado de justificar El aumento que tienen que hacer de la gasolina Hablando de dos señoras que preparaban Y vendían espanadas Y decían, ah no, si yo voy a hacer empanadas para perder Prefiero no seguirla haciendo La propia cuña del gobierno reconoce Que nadie produce para perder Y adicionalmente a eso Otras medidas como la que acaba de tomar Por ejemplo el gobernador del estado Varinas Que entonces Mediante un decreto regional Tranca la salida No permite, prohíbe la salida de ganado De ganado gordo Ni de ganado para engorde De su estado Varinas Varinas produce mucho más Que lo que consume en carne Varinas es uno de los suministradores de carne Para el resto de Venezuela Si el gobernador de Varinas Prohíbe la salida de ese ganado Está contribuyendo al desabastecimiento De los estados que comúnmente Varinas contribuye a abastecerlo De este importante producto de la dieta venezolana Y hablábamos sobre que hay un problema de distribución Entre este estado y otros estados del país En los que pues Se ha prohibido la salida del ganado Para el engorde Y también para la venta directa En los mataderos Ahora imagínese Si cada estado del país Hace eso con los productos Que más produzcan Evidentemente están creándole un problema Al gobierno nacional Y creándole un problema Sobre todo al consumidor venezolano Porque entonces lo que tenemos aquí Es una anarquía total Donde cada gobernador O si cada alcalde se le ocurriera Tomar una medida de ese tipo Esta vez Lejos de ayudar A abastecer a Venezuela Está contribuyendo a la escasez Y al encarecimiento de los productos Sería importante saber también Acerca de otras situaciones Que quizás han dificultado El hecho de que se continúe produciendo La cantidad de ganado Que necesita Venezuela como demanda Quizás, ok, ya disminuye la exportación No hay exportación de ganado en el país Sino que más bien aumenta la importación Pero, ¿qué sucede? Que no se produce la cantidad de ganado Para la demanda que existe en el país El consumo de los venezolanos Bueno, primero que todo Para la inseguridad jurídica A todas estas personas Siguen existiendo amenazas De expropiación de fincas En plena producción Y sobre todo cuando se acercan Periodos de elecciones Normalmente entonces Esa presión de tipo política aumenta Y el gobierno no da mensajes claros De respetar la propiedad privada Y se habla mucho De estimular la producción Pero en la práctica No se concreta En medidas específicas Que favorezcan a la producción venezolana Pareciera que el gran lomito Está en importar carne Con dólares 6.30 Hoy en día Como los dólares prácticamente En donde por cierto El gobierno tiene monopolio Porque el único que tiene dólares En el país es el gobierno Bueno, pareciera que Como hay pocos dólares No están otorgando los dólares Para la importación de carne Y por esa razón Existe una escasez Un desabastecimiento Y por supuesto Entonces como lógica consecuencia El producto más caro Es aquel producto Que no se consume Que no se consigue Entonces la carne sube Exorbitantemente Porque lamentablemente El propio gobierno Con esas desmedidas económicas Está propiciando Una escasez Un encarecimiento Y la especulación Y todos los otros vicios Que lamentablemente Empiezan a surgir Cuando no hay El abastecimiento normal ¿Cuál es el indicador potencial Que ha generado Este aumento de la carne Que afecta El bolsillo De todos los venezolanos? ¿Se ha vuelto incosteable Un kilo de carne Para una persona Que debió Un salario mínimo Por ejemplo? No, pero es que además Fíjate Pasa también Con los insumos Que los ganaderos Necesitan para producir Cuando uno va a buscar Repuestos para tractores Va a comprar aceite Para la maquinaria Para la maquinaria Y los implementos agrícolas Etcétera Todos los repuestos Etcétera Han subido Exorbitantemente También porque no se consiguen Entonces todo eso Está incidiendo En un costo de la producción En una elevación Del precio del producto Que si a eso le agregamos El desabastecimiento Evidentemente Entonces Que mientras Estamos los venezolanos Cobrando en bolívares Estamos pagando en dólares Los productos Que necesitamos consumir ¿A qué niveles Ha disminuido La producción de ganado En el estado de Olara Específicamente? No, en Venezuela en general Porque ningún estado Se autoabastece De todos los productos En particular En Venezuela hoy en día Estamos dependiendo De la importación de carne En alrededor De entre un 50 Y un 60% Cuando en el 98 Cuando llegó El presidente Chávez Nos autoabastecíamos Y estábamos Empezando a exportar Carne para otros países Con esta información Tan importante Nosotros vamos a realizar El primer corte comercial Pero no se aparte Porque de inmediato Regresamos con más De su programa Diálogo Abierto En compañía De Rafael Marcial Garmendia Que nos estará informando Acerca de la situación Que atraviesa El sector ganadero En el país Diálogo Abierto El sector ganadero El sector ganadero CC por Antarctica Films Argentina